La remodelación del antiguo edificio de Hacienda va según lo previsto y quedará finalizada antes del verano del 2016. El alcalde de Castellón, Alfonso Bataller, acompañado por el rector de la Universidad Jaume I, ha visitado las obras de este edificio que nace con vocación de servicio a la ciudadanía y es fruto del trabajo conjunto entre Ayuntamiento y la UJI. Ambas instituciones compartirán los espacios para desarrollar diferentes actividades y servicios dirigidos al disfrute de los castellonenses. Se convertirá en un punto de encuentro vecinal y también académico. Desde el Ayuntamiento de Castellón se ha apostado por esta obra, demandada por toda la ciudad y en especial por asociaciones cívicas, como una de las más importantes del mandato. Como digo, es un edificio que va a mejorar desde luego la calidad del entorno, la calidad social que pretende el Ayuntamiento, que los ciudadanos no solo pasen por aquí, sino que vengan aquí a disfrutar de los talleres, de los museos, de las exposiciones, de los conciertos. Esto va a ser, como digo, un centro en el que no le faltará programación, tanto por parte de la Universidad Jaume I como por parte del Ayuntamiento y también con las asociaciones vecinales que nos acompañan y que ocuparán gran parte de la segunda planta de este edificio. El rector de la Universidad Jaume I, Vicent Climent, ha destacado la unión del trabajo entre Ayuntamiento y Universidad para llevar a cabo estas obras que repercuten siempre en el bienestar social de los castellonenses. Las sensaciones realmente son muy gratificadas porque, al fin y al cabo, los que se beneficiarán serán la ciudadanía, yo creo que el Ayuntamiento pues quiere estar más cerca de la ciudadanía y la Universidad también. La superficie total construida es de 4.292 metros cuadrados y el total del presupuesto asciende a 3,5 millones de euros. ¡Gracias! ¡Gracias!